¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos nuestros seguidores de CNR Noticias, como siempre Jesús Aguilar, informándoles a todos ustedes de lo que sucede aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. En estos momentos nos encontramos en el fraccionamiento de las fuentes, justamente sobre la avenida Las Fuentes del Florido, donde pues lamentablemente alrededor de las 11 de la noche un masculino ha sido asesinado por disparos de arma de fuego frente a la privada Estrella. Es perteneciente a la delegación Florido Mariano. En este lugar ya se han registrado varios homicidios o personas lesionadas por disparos de arma de fuego en lo que viene siendo la privada Doctores. Este hecho se registró frente a la privada Estrella. Para comentarles que también se habla de otra persona ejecutada con arma de fuego en Cumbres, cerca a lo que viene siendo la colonia Jibarito. También esta noche un hombre resultó lesionado allá por el puente La Villa, donde pues los hechos violentos no han cesado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Los responsables de este homicidio hasta el momento no tenemos información si hayan sido capturados por agentes municipales. Ya en el lugar de los hechos se encuentran elementos de homicidios dolosos con apoyo de servicios periciales. Son los encargados de llevar a cabo el levantamiento de los indicios balísticos para posteriormente procesar el cuerpo y hacer el levantamiento de él y trasladarlo a servicio médico forense. Nos comentan al parecer ya el hoyo exciso fue identificado por el hijo que se encuentra aquí muy cerca de este lugar. Estaremos indagando un poquito más de datos para saber. Gustavo Suárez. Para darle a conocer la edad del hoyo exciso. Gracias a cada uno de ustedes, es fraccionamiento a las fuentes, avenida Fuentes del Florido, frente a la privada Estrella. Que pasen excelente noche, informó para CNR Noticias. Jesús Águila. Gracias. Gracias.